Creo que no vas a poder contestar todas correctamente, aunque te reto a ello. Bienvenidos al cuestionario sobre Nacidos de la Bruma Era 1, saga escrita por Brandon Sanderson. ¿Serás capaz de acertarlas todas? Te he dividido las preguntas por niveles. Nivel Kandra. Fácil. ¿Cuál es el metal más preciado en todo el imperio final? Cobre. Oro. Estaño. Atium. Platino. La respuesta correcta es Atium. Es un metal divino. Un alomántico que lo quema, es capaz de vislumbrar el porvenir en cuestión de segundos. Los ferruquimistas lo utilizan para retener la edad, y cuando se emplea como un clavo hemalúrgico, el Atium sustrae cualquier característica o facultad. Este metal tiene un tono plateado y brillante, de modo que las gotas de Atium casi semejan gotas de fluido. ¿Qué nombre se le daba al sistema mágico al principio de la trilogía? Hechicería. Brujería. Suerte. Fortaleza. Poderío. La respuesta correcta es suerte. Al principio de la trilogía, Kelsier le explica a Bean que esa suerte es en realidad alomancia. ¿Qué personaje controla con mucho dominio el metal cobre? La respuesta es Bean. Un alomántico que consume cobre, puede enmascarar los pulsos alománticos que irradian de las personas que lo rodean, y además, se vuelve inmune a la alomancia emocional. ¿Cómo se llama a alguien que solo puede quemar un metal? Nacido del metal. Brumístico. Brumoso. Ahumador. Nacibruma. La respuesta correcta es Brumoso. A un alomántico que puede quemar un solo metal se le conoce como tal, y al que puede quemar todos los metales, se lo llama nacido de la bruma. No existe una forma natural para que una persona tenga solo dos poderes. Una persona nace teniendo una habilidad o todas ellas. Y a cada tipo de Brumoso se le conoce con un nombre particular según su habilidad, como Atraedor, Lanzamonedas, Ojo de Estaño, Brazo de Peltre o Violento, Aplacador, Encendedor, Ahumador y Buscador. ¿Quién le pasaba a Escadrial para que hiciese un calor tan abrumador? Su órbita era muy cercana al Sol. La bruma era la causante. Cambio climático. Ofrendas al Dios Conservación. No hacía calor. La respuesta correcta es que su órbita era muy cercana al Sol gracias a los cambios que hizo Lord Legislador. Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos? Preguntó Fantasma. Por ruina, eso debería cambiar. Contestó Kelsier. Nivel inquisidor. Medio. ¿Cuál de los siguientes metales es capaz de aplacar las emociones? Oro. Hierro. Cobre. Latón. Salitre. La respuesta correcta es latón. Es el metal de empuje mental externo. Un alomántico que quema al latón es capaz de calmar las emociones de aquellos que lo rodean, ya sea una sola persona o un grupo específico. Los ferruquimistas pueden emplear el latón para guardar calor. Y cuando se utiliza como clavo hemalúrgico, el latón sustrae la ferruquimia mental. ¿Qué utiliza Hoyt como excusa para no poder concretar sobre lo que le pregunta Kelsier? Su altura, el sol, su visión, su peso, su risa. La respuesta correcta es su visión. La respuesta correcta es que Ruina lo logra por medio de la malurgia. Nivel nacido de la bruma. Difícil. ¿A qué lugar van Sasset y Marsh cuando éste lo va a buscar a la aldea donde el terrisano enseñaba? Luzadel. Terris. Convento de Serán. Pozo de la Ascensión. Urteau. La respuesta correcta es Convento de Serán. Es allí donde Sasset encontrará la placa de metal. ¿Con qué aleación se forma el duroaluminio? Aluminio y cobre. Aluminio y oro. Acero y latón. Atium y aluminio. Oro y platino. La respuesta correcta es la primera. El duroaluminio se forma con aluminio y cobre. ¿Cuál es el porcentaje de gente no afectada por las brumas? 50%. 84%. 5%. 16%. Nadie se ve afectado por las brumas. La respuesta correcta es 84%. En las cuevas de Argois, Kelsier habla con un anciano escá con el que ya lo había hecho en la plantación de Tresting. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Demox. Cifus. Ancian. Fantasma. Menis. La respuesta es que lo hace con Menis. Pues Demox es el capitán del ejército con el que entrenaban en las cuevas. Y respecto a Fantasma, es un personaje muy interesante. Quédate unos segundos y haz clic para ver un vídeo sobre él. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este. En un vídeo Paso. Paso. Gracias por ver el video.